Oye, mami No, 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 no Tú sabes que tú y yo somos inseparables No, 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 no Vamos a pelearnos para siempre Como dos delincuentes Focos bloqueos, diga la gente Y si tienes duda entrevistame como chente Le pregunté si como ve la chinga Y se reía Poner carita bella que se la movida Uh 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 O si no te pones falta Yo vio sin panty Por si acaso chingamos en el parking No te digo no, pero esas cosas me enchulan Tú me miras y se me pone bien dura Tú su crush y yo soy su terror Lo pongo a bailar con el tambor Tan calientita como el sol Y con el baby doll le digo por favor Mami siéntate aquí Pa' que te conecta y está conmigo Quiero encontrártelo por ahí El placer se siente como tir al tiro Baby ya estoy saliendo Voy a pasar por ti en un rato Me escribió que quería capela Y le respondo trato Sabe que si hello famous Y en el sexo el novato Que no me falta el respeto Que lo mato Estamos a comer en acuática Tiene only fan pero ella es la fanática Te voy a poner en dos más dos Suma la matemática Mi presa es la princesa Me la agarra como reza Vamos a chingarlo que me pongas fresa Baby girl Es fina pero se revela Y se va pa' diguer Dice que no me cela Pero vela Si me suena el cel Se pone psycho Cinco doce origi Todo lo mío es paico Después de que me exploten Como gaico Voy a romperte asegurao Soy un pornstar Tengo el bicho endiamantao No estoy pendiente a estas putas baby Yo estoy cotizado El Philly prende Vamos a hacer la porno Y le ponemos un se vende Yo le quemo la mecha Se enciende Le gusto porque soy eficiente Se le echen los dientes Parece pasta Que tú quieres bebé Vete y gasta Y no mires el precio Anda como mafioso italiano Y yo tengo la pasta El Capone Yo sé esto romperte Dime quién se opone Me lo saca y sola se lo pone Pasamos el juego Nos quedan misiones ¿Qué? Ey Mami Y si te jodan Nos jodemos los dos Y si me matan Tú los matas a todos Los míos tuyos Incluyendo mi corta Tú eres mi mundo Y los demás no importan Ella tiene lindos El culo y su corta Que nada le importa Vuelto por la mitad De que me la nada le aportan Nada Estaba bailando Real estos viejos son nada Eres mala Cuesta es pa'l ticket Cuesta es pa'l te todo Estos los ganan amigos míos Yo se los ceteo Ellas se ven en el rifle Pero yo les doy teo Somos tóxicos Pero somos un tripeo Nadie como mi loca Nadie como mi loca Nadie como mi loca Y si te jodan Nos jodemos los dos Y si me matan Tú los matas a todos Los míos tuyos Incluyendo mi corta Tú eres mi mundo Y los demás no importan Ey, yeah, yeah Ella es O.C. Y enrique te ves con la ropa de jean Encuateando Desde que te vi sabía que te iba instalando Ey, felpa, all day tú brincando No es lo mismo que te la saquen Al tenerte cuelteando You know what I mean If I text you I wanna fuck you Estoy caliente I wanna bless you Sigo también Que le compro una S El mensaje de contra Y nos matamos en el verso Yeah, yeah Mami, yo te muelo toda Como en la boca el buba Cuando entro Yo cerro los ojos como el hogar Yo en mitad de beba Te muerdo la beba Yo te bajo downtown Pa' que no te pierdas La conoce en Facebook Y termina muernos Dime What you wanna do Lo mío tuyo incluyendo mi corta Tú eres mi mami, tú eres mi hola Ey Eh Yeah, yeah Con letra A, L Ozy Oye, mami, dile que tú eres mía Y que yo soy tuyo, ¿qué? No se metan las cosas de arena Ozy 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 Ozy